Música Estamos armando la supercarpa de Beto que tiene una galería Una galería y dos carpas que serían dos habitaciones Así que estamos movilizando todo para poder armar la carpita de Beto Esta es la otra habitación, yo me voy a poner acá Trégame más ojo Avanza, ahí estamos en el campamento En avance frontal Están preparando las cosas en el campamento, estamos grabando todo esto ¡Cecita! ¡Mira las carípejas! ¡Papita! 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 ¡Capan que haya que deshacer! ¡Cortar! ¡Cesci! ¡Me apretame la lucha! ¡Ahí al fondo de luna! ¡Taciencia! ¡Ah! Tranquilo Bueno, a ver tu dinero, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una paella porque hoy es Viernes Santo Todos somos católicos, apostólicos romanos Entonces estamos festejando ¡Festejando no! Estamos de Viernes Santo Así que estamos haciendo una paella ¿Y a dónde estamos? Estamos muy cerca de una confluencia en 68 grados y 28 Queda aproximadamente allá a la sierra aquella, unos 4.000 metros Muy cerquita de Cruz Verde Cruz Verde es un lugar donde hay unas tumbas Que le dan un poco de calidad al ambiente Calidad, calidad Y misticidad, esa es la palabra La verdad que sí Es místico Y ahora vamos a echarle la salsa de tomate que es mística también ¿Vámonos más? Échale, échale, el ajo ¿Tiene más? No, ajo no hay más, ya está todo puesto No, si yo puse dos pedacitos ¿Quieres más ajo vos? Sí, sí Está de tono el ajo Sí ¡Más tomate! Míralo, míralo Futuro Te van a comer a ver Estas cosas, estos filmes son los que... Míralo A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué tal está esto, Luz? Estoy esperando que se den fríe un poco Que ya se quemó una al lado, ¿Viv? Para que después ya no le voy a comer Míralo 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 Ahí está uno de los paelleros Está casi sin miedo Míralo Míralo Estás comiendo como preso No, 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 no No, no, no Míralo ¿Se acabó el franco? ¿Se acabó el franco? Míralo 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 Bueno Estamos en amanecer Después de una noche bastante fría Acá estamos viendo Como Un día, un día Acá está la tecnología Venimos de filmar la parte más Más pica-pie Claro Y acá está la parte High-tech Nuestro geólogo guía Que se ha levantado Hace como una hora Siete menos diez Ahora venimos avanzando Esta es la Carpa nivel uno Mira, hola, buen día Hola Son los zapatos del riquito Si, buen día Casi bien Mira que te entre una de esas En la carpa Bueno, está muy Suelta, muy tranquila En el medio está acá Ay, qué linda que es Ay, no O sea, no, no No sé Me gustaría tenerla Para mirarla Nueva vez Ahí está, ahí está Mira A cámara Esta ¿Tiene ojo? Si, no se lo deje ahí Le brillo de un solo Puse algo en el irrazón El icono Fondo de cielo Más de fuerza Vuelta a fuerza Pobre el sitio Bueno, vien a tope No, no se le va No, no te lo No, no te lo Mira acá Vuelta a un salvicio Un lugar que se llama Vasco Porque lo digo Dicking away The moments That make up a dull day Fritter and waste The hours It'll all that way Peeking around On a piece of ground In your hometown Waiting for someone Something to shine In my face Vamos a ver Vamos a ver Como está la calidad del agua Eh, ¿qué pasó? Con la que más hay ingeniería Porque como no Me estoy pintando No No Bueno, no te vas Tanto No te vas Tanto Deberto 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 Bueno Acá Nuestro segundo día Hemos llegado A la confluencia Del rio tamberías y en el río colorado que por el cual veníamos transitando y ahora en más el río se llama río la troya y va a llegar a fiambalá a tinogasta sobre la ruta 60 saliendo por la quebrada de la troya que es lo que vamos a intentar salir ahora se nota mucha agua porque ha estado lloviendo mucho en los últimos tiempos así que bueno vamos a ver más abajo como está el caudal y ah 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 ¡Gracias! 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 ¿Te gusta esa parte roja de fondo para hacer la foto? Te estalo, justo justo a tu derecha tenés una pared linda que ahí puedes tirar fotos Bueno, bueno, entonces paramos por ahí y por acá adelante, así una.